Este fin de semana Saris sí vivió uno de los momentos más terribles, ya que su novio Isaías Gómez fue asesinado en San Miguel de Allende, Guanajuato, cuando un sujeto le disparó cinco veces desde una moto, mientras él estaba en su auto. Durante los hechos hubo varios testigos, y uno de ellos grabó un video del momento exacto en el que la actriz de Televisa se entera de la tragedia, y corre el vehículo solo para ver que Isaías ya estaba muerto. Ad Choices Advertising in Real Invented by The Ads en el video que ya circula en redes sociales y en plataformas como YouTube, se escucha gritar a Saris Seed, una ambulancia por favor, pero ya era demasiado tarde. Te puede interesar, video. ¿Contará la neta? Paola Rojas se integra a este programa de Televisa el Oxiso, que tenía 49 años. Murió por heridas producidas por proyectiles disparados por armas de fuego penetrantes de tórax. El cuerpo de Isaías Gómez ya fue entregado a sus familiares este lunes luego de ser identificado en el servicio médico forense. Por su parte, la PGJ comunicó oficialmente que el personal de la Agencia de Investigación Criminal, Ike, encontró el cuerpo de un hombre sin vida en el interior de un vehículo de motor color negro de la marca Audi. Ahora la Unidad Especializada de Investigación de Homicidios, se encuentra investigando para dar con los responsables. Dedica Saris sin mensaje el pasado domingo, unas cuantas horas después del asesinato del empresario Isaías Gómez. La actriz publicó un mensaje en sus redes sociales. Gracias por todo amor mío, siempre estarás conmigo. Te amo con todo mi corazón, mi prisco adorado, mi esposo. Gracias a todos por sus muestras de cariño y por su respeto, señaló quien fuera pareja del empresario desde hace cinco años, y como dejaban ver con fotografías juntos y enamorados en Instagram. La actriz también mandó un mensaje a los medios de comunicación este martes. Te puede interesar. Usuarios se van contra Belinda por la forma en que maltrata a sus modelos. El empresario Isaías Gómez estaba en San Miguel de Allende debido a la inauguración del Hotel Boutique de Cantera y Plata, antes casa de Pedro Vargas, que se encuentra cerca del mirador que está a la salida de Querétaro. En caso hay versiones extraoficiales aseguran que el móvil del crimen se debe a que Isaías rechazó pagar derecho de piso al crimen organizado. Más del caso, asesinan a empresario y pareja de la actriz Saris Cid. En San Miguel de Allende la actriz Saris Cid y su esposo asesinado habían festejado cinco años de estar juntos. Televisa reacción al asesinato del esposo de la actriz Saris Cid. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.com.